Reloj Siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda Mi remediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche en noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Ya, ya, ya... De la acción especial Ya, 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 ya... Para que jamas se vaya de mí